Vamos a bailar porque con ese tema anunciamos que la barra está trabajando al 100% Comprenos una cervecita esta noche para saludar a la hermosa Pucsia y a las alturas Chavitos Chester, chamacos sin control, contigo César Juárez Para saludar a tres puntos Chavitos Locos, tres puntos Chemo Mauro, Gringo Yoni Cervecitas, cervecitas esta noche Cervecita, cervecita Vamos a visitar la barra, jóvenes Cervecita, cervecita Se está acabando la barra Amantes del Fandama, Goku Gaze, cervecita Ese tema es especialmente de los dragones César Juárez De silencio, lucidama, caballero, viejo, gran carne ¡Escúchala! ¡Felicidades, chingaco! Y que pasa de Carmen, mejor que Chico Pluche, Addis Y que pasa de Carmen S.P.A. Bunfone De la verdad Corro, B.C.L. ¡Gracio, Sonidera! ¡Niños serios! ¡Adiccio, Mandita! ¡Las venas quedó a ahogarme! ¡Johnny, cariño, diablo fuerte, guaychones! ¡Los ven, a! ¡Treme las venas quedó a ahogarme! ¡Maldito, Jebeto, Belu, Paquita! ¡Los ven, a! ¡A, uche, no! ¡Los ven, a! 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 Giovanni Payaso Forever Cervecita Es ganar los Opatos Gosset Chico Plus Chicago a la cena Cervecita Pinoles Pequeños Pinolitos Primo Facio Cervecita Solo Morro Sin Amor San Nicolás Presente Hermano Romero Y el Chido Mandapita César Beltrán Morroso M.P.O. Hermanos Inalcanzables Perro Lalo Viboriza Benop Mireli Pequeña San Juanera Niños de la calle Acacito Tramieso Boy Héctor Ángel Lupita García Tehuacán Niños Sombra Que es lindo Lenexito Chacito Forever Tierra Jacqueline Comanlos Aluche Somor Buñeña Si vas a dejarme Si vas a dejarme Si vas a dejarme Mejor que está De la verdad Como dice Que por mi la Fandama Meni Bayazo Forever Chico Plus Chico Hago Chico Plus Comin Ben 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 Union Pax Raca Tengo acá en Puebla Todos los chavitos locos Tres puntos Saludos a la Mamina López Pequeña Camila Camila La Vida La Vida La Vida La Vida Cervecita Cervecita La Mejor Organización Rompe Parabrisas Neto Benileo Esta noche Traviesos Boys Traviesas Luz San Jerónimo Alborloya Roger Del Pulga Soy Al Salsa Moreno Royal Lucin Chavito Correde Manditos Elegidos LC Chico Perfecto Otro cachito Otro cachito Se llama Cervecita Erizo Amor Baila Xochit Nango Uxir Rack Cervecita Javito Tres puntos Que nacido O abogarme Tener Lloro Cervecita Que sangaben Las cervecitas Cervecita Cervecita Para el famoso Kichibur Quítame la vida Y la bruja Cervecita Cervecita Quiero morir De amor Cervecita Cervecita Quítame Todos los chicos Blue Chicago Araceli Cervecita Cervecita Quiero morir De amor Anales Lupa Mi maldita Chava Gama Don Lupa Robin Revilla Pinole Pequeño Pinolito Primo Fashion Y Cancilla Rico Payaso Fueber Acaxico Aragal Limpia Pedalabrisa NK Toda la Neumamanilla David César Con manos Canes De Toluca Para Marcelo Nenechina Calia Inés Pequeño César Que lindas Pinky Gap Pertashi Fredo Merengue Payaso Forever Acaxico Esa Charmini Niña De la Diez Mis Chamacos Charly Manchito San Antonio Chola Chola Amor Inalcanzable Cholita De la Vida Dios Valen San Miguel Dillos Sombras De Melusos Abreme Las Venas Quiero Ahogarme Tener Loco Johnny Diablo Tengo Acále Elegido Solo Morro Sin Amor Saini Machito De La Siala 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 Mamosas Muy Hermosas Cervecita 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 Quítame La Vida Jackie San Chris Valeria Oquito Bonito Dani Soy Asensi Cervecita Cervecita El amor Inalcanzable De La Vida Chavo Y su Pequeña Dani Cervecita Quiero Morir De Amor Roy Alucin Chavito Chavito Florento Dramachito Chavito Brugas Brugas Tocci